Partidores completos. Largaron el clásico Good Manners. Asume la delantera por el centro de la pista el 3 Power Up, sacando ventaja sobre el 4 Monte Celso. La tercera ubicación por dentro para el 2 Storrent, viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 6 El Emirato. A su costado interior avanza el 5 Roman de Madrid, cierra la marcha el 1 Light Blue Fantasy. Ya están enfrentando el poste de los 1.400 metros como puntero. Lo hace y por el lado interior de la pista el número 4 Monte Celso. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5 Roman de Madrid. Por el lado interior avanza el 3 Power Up. La cuarta colocación y por el centro de la pista correr el 6 El Emirato. Luego lo vienen haciendo en línea el 2 Storrent y el 1 Light Blue Fantasy que sigue cerrando la marcha. Enfrentan ya la señal de los 900 metros como puntero el 4 Monte Celso. Tres cuarto cuerpo de ventaja sobre el 5 Roman de Madrid. Tercer lugar por fuera para el competidor número 6 El Emirato. En la cuarta colocación por el lado interior de la pista avanza el 3 Power Up. Tiene que abrir por el lado exterior el 1 Light Blue Fantasy. Por dentro corre el 2 Storrent. Recta final del clásico Goodmaners. Últimos 550 metros siempre el 4 Monte Celso. Como puntero mantiene ventaja sobre el número 5 Roman de Madrid. Por el lado exterior de la pista lo hace el 6 El Emirato. Por dentro avanza el 2 Storrent. Luego queda Power Up y más abierto el 1 Light Blue Fantasy. Faltando ya 300 metros para el disco. Se ha cortado la ventaja entre el 4 Monte Celso. En su búsqueda abierto lo hace el 5 Roman de Madrid. Por el lado interior de la pista el 2 Storrent. Último 150 metros. El 4 Monte Celso mantiene cuerpo y medio de ventaja. Sobre el 2 Storrent abierto. Estó el 5 pocos metros para el disco. Se impone el 4 Monte Celso. Los cuerpos de ventaja. Y cruzaron el disco.